Gracias por ver el video. Aquí en Jiquipal, como ya se ha mencionado, tierra de ese gran mexicano, patriota, firme, honrado, valores que comparten, no de casualidad, nuestra Guardia Nacional. Voy a ahorrarme el nombre de tantas distinguidas personalidades que nos acompañan hoy para, mencionaré, señor gobernador, gracias, señor presidente municipal, gracias, presidente municipal de Jiquipal, Morelia, otros que nos acompañan, los vecinos que se han tomado la atención de estar aquí con nosotros y, por supuesto, a los elementos de la Guardia Nacional. Muy brevemente, con esta inauguración, damos un paso histórico. Una de las grandes diferencias entre la estrategia de seguridad del actual gobierno y anteriores, es que trajeron invariablemente a los cuerpos policiales de arriba hacia abajo, de hoteles en hoteles y, a veces, de calle en calle, porque terminarla siendo desalojados por un irresponsable falta de pago a los prestadores de servicios. Parte de la estrategia de seguridad es, precisamente, construir una infraestructura que reciba con dignidad a todos los elementos de la Guardia Nacional, de tal manera que no anden pasando las vergüenzas que tuvieron elementos de otras organizaciones policiales. Quiero recordar que, hace un año, inició apenas el proceso de creación constitucional de la Guardia Nacional. Un año. Y a un año, tenemos ya 76 mil elementos desplegados a nivel nacional y aspiramos a llegar a 140 mil para el 2021. ¡Bravo! En su mejor momento, la Policía Federal tuvo 36 mil elementos, 18 mil de ellos, burócratas de ventanilla, que prestaban servicios administrativos para un país de más de 2 millones de kilómetros y de 130 millones de habitantes. Es imposible haber garantizado la seguridad con un cuerpo policial de esa dimensión, no obstante muchas de las ventajas que en algún momento nos mostró. Ahora, la Guardia va a tener, decía, la meta es contar con 140 mil elementos para el 2021. Viene el proceso de inauguración institucional. Otro de los grandes retos que tenemos en la estrategia, así como creamos desde el punto de vista jurídico, administrativo, organizacional, presupuestal y operativo, la Guardia Nacional, viene ahora una etapa que recae fundamentalmente en mandos y elementos de la Guardia Nacional, que es construir la identidad de la Guardia Nacional. La Guardia está integrada por elementos que provienen de la Policía Naval, de la Policía Militar, de la Policía Federal y nuevos reclutas. No podemos tener una cultura militar, una cultura naval, una cultura de la Policía Federal. Tenemos que construir en una síntesis de estas tres culturas, la identidad de la Guardia Nacional, preservando los valores fundamentales de nuestras Fuerzas Armadas, aquí y en todo el país, merecidamente reconocidas, que son su disciplina, su sentido del deber, su capacitación, su profesionalismo. Estoy seguro que cada una, cada uno de los elementos de la Guardia Nacional va a cumplir con este reto de regresar a la paz y la seguridad a las y los mexicanos. En el momento que lo hagan, habremos de reconocer su entrega y su sentido del deber. Sé que el reto de regresar a la paz y la tranquilidad a México está en muy buenas manos, porque para eso hemos diseñado y capacitado a cada uno de los elementos de la Guardia Nacional con los más altos escándalos, con el objetivo no sólo de lograr un cuerpo de seguridad altamente profesional, sino de garantizar a las y los mexicanos que ninguno de los elementos de la Guardia Nacional se contamine de ninguno de los vicios de la corrupción, que es lo que ha acabado históricamente en el país con lo poco rescatable de los cuerpos policiales, particularmente municipales. Gracias por su entrega, por su compromiso. Con generosidad, a menos de regresarle el esfuerzo para regresar a México la paz y la tranquilidad. Gracias. 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 Gracias.